A veces da la impresión de que los políticos hacen de todo menos política. Entre golpes, insultos por un presunto fraude electoral, concluyó la Asamblea Municipal del PAN en Puebla. Jesús Saldívar Benavides y su planilla fueron elegidos para dirigir el Comité Directivo Municipal. El otro candidato, Eduardo Alcántara Montiel, anunció que impugnará el resultado porque se perdieron boletas marcadas a su favor. Vean nada más. ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Canta Pacha! ¡Canta Pacha! ¡Canta Pacha! ¡Mancho! ¡Canta Pacha!